Bienvenido a un nuevo vídeo de Gese Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Por fin tenemos ya noticias acerca del evento que nos tiene que traer a Fizzle. Muchos de vosotros me estáis preguntando que dónde está la misión esa que veníamos anunciando el desbloqueo de una Fizzle gratuita y por fin está enmascarado, como sabíamos ya de antemano en este evento, el evento Estrellas que no regresan, que está a punto de empezar. Así que ya lo sabes, de momento hay una misión que está encapsulada en un evento. Y este evento, Estrellas que no regresan, hace apenas unas horas, mi joya ha anunciado por fin su inicio. Tanto si tienes a Fizzle, que te va a interesar conseguir una nueva instancia de ella para mejorar sus constelaciones, como si no te la tienes, te estás perdiendo un personaje impresionante, estoy seguro de que este evento te interesa. Así que vamos a ver exactamente cuándo empieza el evento, cuándo acaba y de qué forma podemos conseguir recompensas como protogemas, materiales de mejora de armas y de experiencia de personajes y la propia Fizzle. Vamos a meternos con ello, veamos a ver. Bueno, nos dicen algunas cositas como el evento incorpora misteriosos meteoritos que caen del cielo, que traen una estrella enfermedad del sueño al continente de Teivad. Gente dormida, incapaz de despertar sueños enigmáticos, estrellas desconocidas, la crisis es eminente. La verdad es que no se puede negar que la gente de mi joyo le echa imaginación a todo lo que es el lore, el mundo y la historia de Genshin Impact. Y la verdad es que mola muchísimo. Como veis, durante el evento podrás completar las misiones encomendadas y el reto estrella del destino para ganar energía cósmica y esencia cósmica. Ya estamos buscando la forma de ganar monedas, algún tipo de moneda de intercambio. Ya sabéis, los eventos muchas veces, como pasó con la fragua elemental, conseguimos cosas que luego nos sirven para desbloquear algunas recompensas. Efectivamente, podrás canjearlos en la tienda del evento por materiales de ascensión de personaje, que falta nos hace, ingenio del héroe, mineral de refinamiento místico, material de mejora de talento y corona de la sabiduría, que es ese extraño material que nos sirve para mejorar los talentos, creo que a partir del nivel 10 de los personajes, que debe ser bastante, bastante raro de conseguir en Genshin Impact hoy por hoy, entre otras cosas. Y al completar la misión, el pacto de la princesa, por fin obtenemos el personaje Fizzle, ¿vale? Es decir, hay que completar el evento y una misión asociada al evento, que tendrá que salir en su momento, llamado el pacto de la princesa. Así que por todos aquellos que estéis preguntando que cómo se desbloquea Fizzle, ya lo sabéis. Es este evento que por fin empieza, ¿cuándo? Hay tres fases en este juego. Empieza la primera fase el día 16 de noviembre, es decir, apenas dentro de dos días. Queda muy, muy poquito tiempo hasta el 30 de noviembre, parece ser. Es decir, va a durar dos semanas durante todo el mes de noviembre desde el día 16 dentro de nada. Dentro de día y medio empezará. Primera misión, se llama Estrellas Desconocidas, empieza el 16 de noviembre, como te digo, dentro de dos días. Segunda misión, Estrella de un extraño sueño, empieza el día 18 de noviembre, dos días más tarde. Y la misión Estrella del Destino empieza el 23 de noviembre, cinco días más tarde. Así que, ya sabéis, con paciencia y cuidadito. Fase de canje, activación de la tienda de elementos desde el 16 de noviembre hasta el día 6 de diciembre. O sea, mucha atención que el día 6 de diciembre nos cerrará la tienda que nos permitirá, bueno, pues, obtener recompensas, o sea, esas monedas que hayamos ganado que se llaman Energía Cósmica y Esencia Cósmica. ¿Cómo participar? Tenemos que tener Rango Aventura 20 y haber completado la misión Estrellas Desconocidas. Es decir, siempre hay un par de requisitos que tienes que hacer, ¿vale? Casi todos vuestros, obviamente, ya tenéis nivel de Aventura 20. Si alguno todavía se lo plantea, está empezando a jugar aquí en Sin Impact, que sepáis que tendréis tiempo más o menos hasta finales de noviembre para haber llegado a nivel 20 y haber podido hacer todas estas misiones para ganar a Fischer. Contenido. Durante el evento poderos participar en Estrellas Desconocidas y Estrellas de un Extraño Sueño y obtener Energía Cósmica. Al completar el desafío Estrella del Destino, podremos gastar Resina Original para obtener Esencia Cósmica y Experiencia de Aventura. Es decir, fijaos, con Estrellas Desconocidas y Estrellas de un Extraño Sueño obtendremos la Moneda de Energía Cósmica. Pero cuidado que con el desafío Estrella del Destino, fijaos que es la última fase, la tercera fase, ahí vamos a tener que gastar nuestra propia Resina, la Resina Original, para poderla intercambiar o fabricar o condensar o lo que sea Es Esencia Cósmica y Experiencia de Aventura. Al mismo tiempo, al completar las misiones de Onda Meteórica, que ya no sé qué mision es, no sé si debe ser otra asociada que se va, se irá desbloqueando a medida que vayamos avanzando, igual que la de la Princesa, el Pacto de la Princesa, fijaos, Onda Meteórica y el Pacto de la Princesa, podremos obtener Protogemas, más Energía Cósmica y más Esencia Cósmica. Podremos canjear los objetos específicos del evento, o sea, la Energía Cósmica y la Esencia Cósmica, en la tienda del evento por materiales de ascensión de personaje, ingenio del héroe, mineral de refinamiento místico, material de mejora de talento, la corona de la sabiduría, que os he dicho, entre otras recompensas. Y al completar la misión, el Pacto de la Princesa, por fin obtendremos a Fischer. Es decir, dentro de los días hay que ponernos a jugar al evento, para ir desbloqueando las sucesivas misiones, ir ganando recompensas, y será en algún momento cuando se desbloquee esta misión. Que a veces pasa que se desbloquean solas, es decir, de repente se desbloquea y te dan a la princesa. Así que mucho cuidado con eso, estaremos muy atentos. En los desafíos de recogida de restos del meteorito y el de Estrella Caída, el daño infligido por personajes Tartaglia, Mona, Fissel, Lisa, Beidou, Ningguang, Noel, Chongyun y Xiangling, aumentan un 60%. Es decir, si tienes alguno de estos personajes, ya lo sabes, usalos, porque vas a meter mucho más, hasta un 60% más. Puedes participar en el desafío Estrella del Destino, en modos 1 jugador y multijugador, y ganar esencia cósmica, pero las cantidades recibidas dependerán de tu propio rango de aventura. En qué rango estés, pues así ganarás más o menos. Así que mola, porque puedes jugar multijugador, y a mí me gusta mucho. Vale, después del 30 de noviembre, ya no puedes participar en el evento, pero la tienda del evento se cerrará el 6 de diciembre, lo que hemos dicho antes. Tienes que salir unos días de margen para canjear tus recompensas. En el evento Pase de Batalla Estrella Decadente, se añadieron nuevas misiones relacionadas con el evento. Una de las finalices, puedes recoger tu experiencia de pase de batalla, como pasó con el evento de la fragua. Es decir, seguramente se desbloquean para los propietarios del pase de batalla algunas misiones especiales que nos harán ganar más experiencia y nos permitirán avanzar un poquito más rápido en nuestro desbloqueo de misiones. Por cierto, recuerda que esta mañana hemos publicado un vídeo especial sobre el pase de batalla, sobre si compensa o no, y te doy algunos consejos que te pueden interesar. Nota, los servidores tienen distintas horas del servidor, lo que sabemos de siempre. Pues que cada servidor tiene un horario de reseteo, probablemente de inicio. En América UTC menos 5, en Europa UTC más 1, por aquello de la diferencia de 6 horas que estamos teniendo entre el servidor americano y el europeo. Y los usuarios de PlayStation, que no sepan en qué servidor está su cuenta, pueden leer las preguntas frecuentes para tener más información. Bueno, más o menos, ya sabéis. De aquí a dos días comienza, por fin, el evento. Estrellas que no regresan con la posibilidad de ganar gratis a Fizzle, que ya era hora. Ya lo tenemos más cerca, lo tenemos un poco más claro. No sabemos muy bien cuándo se desbloquea la misión, pero desde luego ya queda muy poquito. En fin, espero que esto te dé alegría. A mí me ha dado mucho. Pienso desbloquear algún talento, o mejor dicho, alguna constelación para mi Fizzle. Y si no la tienes, desde luego, no dejes de jugar el evento para conseguirla, porque es un personaje que es espectacular y merece muchísimo la pena. En fin, agradecerte el tiempo que has pasado conmigo. Bueno, si te ha gustado el vídeo, déjame un like y, sobre todo, apoya al canal. Habla de él a tus amigos, diles que se suscriban, eso nos ayuda muchísimo. Si no sabías que pasas tú por el canal, suscríbete, que no te cuesta nada y siempre estarás atento a todos los contenidos que vayamos subiendo al canal. Si activas todas las notificaciones y si no, síguenos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram para no perderte nada. Un saludo muy especial a nuestros mecenas en Patreon, a nuestros patronos en el canal, a nuestros miembros de Pago del Canal. Muchísimas gracias a todos. Espero que paséis muy buen día. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal. Hasta siempre.